Un peruano se ha convertido en el primer inmigrante abiertamente gay que llega al Congreso de Estados Unidos. Obtuvo el 63% de los votos. Él ya había estado en la función pública, había sido elegido como alcalde de Long Beach, que es la ciudad, la segunda, más grande de Los Ángeles. Eso fue en el 2014 y en el 2018 fue reelecto. Él es un hombre sumamente preparado, tiene un máster en Arte y Comunicaciones y un doctorado en Educación para el Liderazgo. Ha sido reconocido con muchísimos premios y también se le conoce como una de las mentes más innovadoras de la ciudad. Vamos a conocer su historia y los proyectos que lleva al Congreso. Quisás empezar diciendo muchas gracias por su apoyo. Los quiero. Está muy claro que después de esta noche tendré el honor de representarlos a todos ustedes en Washington, D.C. Su nombre es Robert García, es peruano, tiene 44 años y acaba de obtener una curula en el Congreso de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Consiguió el 63,8% de los votos en el Distrito 42 de California, lo que lo convierte en el primer congresista inmigrante y abiertamente homosexual que accede a tan alto cargo. En una publicación en su Twitter oficial, el político recordó a su madre, quien falleció en 2020, a causa del COVID-19. Mamá, lo logramos. Robert García emigró a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. En 1983, su abuela convenció a toda su familia para vender todo lo que tenían en el Distrito de Jesús María en Lima para emigrar al país de las oportunidades. Por aquel entonces, el Perú vivía una de las peores crisis económicas de la historia mundial. Los apagones y los coches bomba producto del terrorismo eran cosa de todos los días. La decisión de la familia García no fue nada sencilla. Aunque Robert tenía solo 5 años, recuerda perfectamente todo. Su familia llegó con una visa de turistas y se quedaron como ilegales en la zona urbana de Los Ángeles, trabajando en todo lo que podía. Cuando acabó el colegio, postuló a la universidad. Entré en la Universidad de Long Beach a los 18 años acá en esta ciudad. Y eso que me quedaba acá en la Universidad de Long Beach fue yendo a la universidad. Y cuando yo tenía ya unos 20 o 21 años, fue cuando yo y mi familia became citizens. Es por el tiempo que nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos, allá donde yo tenía unos 21 años. Y después de eso pasó, Los Ángeles también cambió. La universidad le abrió nuevos horizontes. En esa época incursionó en la política a través del Partido Republicano, llegando a ser presidente del Club Long Beach Youngs Repúblicas de la Universidad Estatal de California. Su afiliación a esta agrupación política conservadora se debió al afecto de su familia por el expresidente Ronald Reagan, quien firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración en 1986 y que permitió a su abuela, madre y tíos solicitar la ciudadanía americana. Luego Robert migró al Partido Demócrata, con el que postuló en 2014 a la alcaldía de Long Beach, obteniendo el 52% de los votos en una ciudad de 466 mil habitantes. Servir, servir como su alcalde en los últimos ocho años ha sido el mayor honor de mi vida. Y nunca, nunca, nunca podré agradecerles lo suficiente la oportunidad de darle a mi familia. La oportunidad de representar a esta increíble ciudad que todos amamos, que es Long Beach. Gracias por tanto. Robert fue el primer alcalde inmigrante y homosexual de Long Beach. Una de las características de su gobierno fue recorrer la ciudad a pie, dialogando y escuchando a la población. Ha sido una semana realmente genial hasta ahora y hemos hablado con muchísima gente. Hemos llegado a los barrios. Hay tantos vecindarios geniales. Ya sea los altos, los vecindarios alrededor de la rotonda, parte de Camboya Town. En 2015 hizo la bandera LGBTI en la Plaza Centenario de Long Beach, celebrando el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que determinó el matrimonio igualitario para todos. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense abiertamente gay. Estoy orgulloso de ser el alcalde abiertamente gay de Long Beach. Y lo que es más importante, estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron para traernos aquí. Hoy, un gran día para la igualdad de los homosexuales. Gracias a su acercamiento a las minorías y sus políticas de gobierno inclusivas, fue reelecto como alcalde en 2018 con el 78% de los votos. Ese mismo año se casó con Mateo Méndez, el novio de toda su vida y profesor de la Universidad Estatal de California. Lo bueno del fallo de la Corte Suprema obviamente es que todos los estados que tienen un matrimonio igualitario están protegidos. Se ha reforzado esta protección y se aseguró que las familias que se iban a casar en California u otros lugares tendrán un matrimonio válido en todo el país. Long Beach se transformó durante su gestión municipal. Generó uno de los shocks de inversión más importantes de la historia. Las calles se están arreglando en un tiempo récord. Nuestro centro de la ciudad se está transformando con miles de millones en nuevas inversiones. Estamos construyendo más de 4.000 casas nuevas en Long Beach. El turismo genera 1.8 billones de dólares cada año, en gran parte gracias a nuestra oficina de convenciones y visitantes. Una de las propuestas que nos llevó a ganar una curul en el Congreso estadounidense es el acceso a la ciudadanía a todos los inmigrantes. Todos deben tener acceso a la ciudadanía. Para mí, yo me vivía en ciudadanía a los 21 años. Cada persona que está acá, que no tiene papeles, que está en un proceso, si quieren tener acceso a la ciudadanía, deben tener un acceso a una amnestía. Yo creo en eso. Especialmente a los jóvenes que han ido a la universidad o que han ido a servir a los Estados Unidos. Ellos deben tener acceso a los primeros. Y como buen peruano, Robert García, le encanta nuestra gastronomía. Servimos el ceviche con el camote. Todo es fresco y delicioso. Mmm. Y, mmm, qué rico. Nadie hace mejor el ceviche que los peruanos. Uno de los ingredientes principales de la comida peruana son los mariscos. Son tan ricos y deliciosos, y se consiguen en toda la costa del Perú. No cabe duda que Robert García es un peruano de película. Un dreamers que llegó en busca del sueño americano, y que ahora, con esfuerzo, estudio y mucho trabajo, se ha convertido en una de las figuras políticas y sociales más importantes de los Estados Unidos.